Un cordial saludo al jefe del equipo negociador del gobierno Humberto de la Calle desde La Habana aseguró que continúan analizando las diferentes propuestas de los promotores del NO que pueden ser incluidas en un nuevo acuerdo. Estamos muy comprometidos en su trabajo, aquí tenemos temas de hoy, van a ser reincorporación que es un tema supremamente importante, tenemos que reivindicar también un hecho y es que en la reforma rural integral no hay duda sobre la propiedad privada, sobre la legalidad, sobre la competencia del gobierno pero tampoco olvidemos, me refiero también a los del sí, es que realmente la recuperación del campo va a ser una realidad lo que se pactó en beneficio de la familia campesina sigue firme, seguimos comprometidos con el campo y vamos a trabajar ya. También ratificó en las reuniones que sostuvieron ayer que la ideología de género no se encuentra en los acuerdos con las FARC. Estábamos hablando de género, realmente terminó muy bien anoche, yo creo que se disipan todas las dudas, ahí no hay ideología de género y eso tiene que quedar claro en los colombianos, es un tema de la mujer, de reivindicación de la mujer que ha sido víctima. Por su parte las delegaciones de paz de las FARC aseguraron que gracias a estas reuniones, a esos encuentros que tienen con los delegados del gobierno nacional, pues pronto se podrá llegar a tener un acuerdo final. Desde el centro de Bogotá les informó Jair Díaz.